Gracias por enseñarnos este gran valor, el amor, en honor a ella. Te estallé, te encontré un poco más flaca, fui mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, que eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Un encuentro tan pequeño, que no pones sincerarme, y decirte te extrañado, como nunca imaginé. Desde entonces como espuma, crezó un miedo al quedarme solo, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo, que eres feliz y bien sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió, porque el tiempo ha sido aliado, adorando este querer. No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo.